No me olvides, Julio. ¿Qué no me acordaba del topo? Oye, el profe que nos daba física en secundaria. ¿Cómo no te vas a acordar, Shamara? Si encima de que era bien chistoso se la pasaba regañándote porque siempre te quería sentar cerca de mí. Oye, pues claro que me quería sentar cerca de ti. Todavía lo hago. Y mucho más en clase de física, ¿eh? Oye, siempre ha sido un cerebrito. Yo necesito que me sigas dejando que te copie. Tengo que pasar. Qué bien le hemos pasado desde que nos conocimos en secundaria. Ay, desde entonces somos los mejores amigos, cómplices. Bueno, tanto que hasta, mira, decidimos fumarnos nuestro primer churro de marihuana juntos. Sí, parecemos lelos. Ay, la verdad es que me sigue pareciendo una tontería. Pero bueno, pues ya lo hicimos. Sobre todo para que nadie nos cuente, ¿no? Sí. Ay, oye, a ver, Ten, voy a cerrar la puerta. ¿Para qué? Pues para que el humo no pete la casa. Oye, no, mejor ya vámonos al antro, ¿no? Seguro ya nos están esperando. Sí, pero antes, el último toque para llegar más sin planes que nunca al antro. ¿Una ventana? ¿No fue así? Baja, sí. De terror. ¿De terror? Sí, claro. ¿Qué tiene? El martes. ¿Y a tres? El martes. El martes de la tarde. Bueno, saliendo al escuelo. No voy a ir al informe. Ay, no importa, el chiste es estar contigo. Ay, hola. ¿Qué? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué onda, Julio? Pensé que ya no iban a venir. Ya es súper tarde. ¿Qué onda? ¿Por qué se tardaron tanto? No me digas que no los dejaban pasar con eso de que tenemos 17 años todavía. A ver, ningún problema, Felipa. Mira, las identificaciones falsas que hicimos en la compu son la llave maestra. Lo que pasa es que nos tardamos algo porque fumamos mojito de fuerza de shumara. No. Pues me hubieran invitado. No, no, no. A ver, eso fue una cosa que quisimos hacer Julio y yo, Felipa. Nada más para probar y pues que nadie nos cuente. Pero no lo vamos a volver a hacer. Solamente será una experiencia más de las que comparto con shumara. Yo siempre he pensado que en realidad ustedes se gustan y que tarde o temprano van a terminar juntos. Claro que no. A ver, nosotros solamente somos los mejores amigos y pues nos gusta hacer cosas juntos. Sí, sí, sí. Como echarnos nuestros shots de mezcal de Oaxaca, que es el preferido de los dos. A ver, espérame. Joven, joven, joven. Dos shots de mezcal con sus rodajitas de naranja. Gracias. Lo probamos juntos por primera vez y nos encanta. Bueno, ya, vamos a bailar. Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿qué te pasa, eh? Julio viene conmigo. Bueno, ya está pipa, ¿qué? X, no te fijes. Oye, yo, Marana, ¿compañé tu baño? Sí, vamos. Hola. Te voy a entrar al baño y decidí esperarte. Soy Manolo. Ah, chido. Si antes me pareciste hermosa, ahora que te tengo de cerca estás preciosa. Gracias, pero me tengo que ir. No, 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 espérate. Te invito a un trago. Dime qué estás tomando. Mira, lo que sí tienes que saber es que no estoy tomando sola. Vengo con mis amigos. No tengo ningún problema por eso, porque lo que quiero es que nos conozcamos para que seamos más que amigos. ¿Qué dices? Mire, mon plan no me interesa. Espérate, ni siquiera me has dicho tu nombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa, eh? Suéltala. Pensé que nunca ibas a aparecer, Julio. Como te estabas tardando, vine a checar si no tenías ningún problema. No teníamos ningún problema hasta que apareciste. No me dijiste que venías con Guaruga. No te quiero volver a ver cerca de Shomara porque te rompo la cara, ¿entendiste? Ya, gracias por defenderme. Como siempre. Pero ya hay que seguir divirtiéndonos, que este imbécil no nos amargue la fiesta. Bueno. Qué bueno que llegaste, Shomara. Empezaba a preocuparme. No sabía que me estaba esperando, Cruz. Me ofrecí que tu mamá no se quería dormir, a pesar de que estaba muy cansada. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya se puede ir a dormir igual que yo. ¿Qué pasa, Shomara? Toda la mañana has estado como muy rara. ¿Te cayó mala Moise que fumamos ayer? No, no, no. Oye, pero no lo vamos a volver a hacer, ¿no? No, no, no. Quedamos que eso era algo de una vez y ya. Entonces, ¿qué tienes? Ya sé, estás nerviosa por el examen de física que vamos a tener ahorita. Sí, 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 es eso. Lo que pasa es que tú ya sabes que yo en física nomás no doy uno. Y también sabes que cuentas conmigo para todo. Ya sabes lo que hay que hacer para que no tengas el examen. Vamos. ¿Me pasas las tortillas? Sí, claro. ¿Qué traigo el agua de Jamaica? ¿Qué tanto te gusta? Gracias, Sonia. ¿Te sirvo agua? Sí, gracias. Nos estabas platicando de que tuviste hoy un examen en la preparatoria. Sí, aunque en la mayoría de las materias me va bien, en física no doy una. Pero bueno, tengo a Julio que me ayuda. Espero que ese tal Julio no te esté ayudando esperando otra cosa a cambio. Claro que no. Julio y yo somos muy buenos amigos. Somos cómplices. Nada que ver con lo que insinua. Ay, no solo tomes a mal, hija. Lo que pasa es que aunque no sea tu papá, se preocupa por ti como si fuera su hija. ¿Y cómo no voy a querer a tu hija si te amo a ti, mi chinita? La vida me premió cuando me casé contigo. Eres un tesoro. ¿Quieres agua? Sí, quiero. No. Te traje la ropa que planché para que la guardes. Gracias, ma. Oye, ma, aprovechando que estamos solas, me gustaría decirte algo. Sí, dime. Es que se trata de Cruz. Me mira de un modo que no me gusta. Son ideas tuyas, llamara. No, mamá, te juro que no. Mira, desde que cumplí 15 años como que, no sé, me mira feo. Y si te lo digo ahora es que, pues es que ya pasaron dos años. Ya no aguanto la situación. Hija, seguro que te sientes así porque él te mira con preocupación, pero con la preocupación con la que cualquier padre mira a su hija. Sí, mamá, pero yo no soy su hija. Bueno, pues más a su favor. Y en lugar de estar imaginándote cosas raras sobre Cruz, lo que tendrías que estar es agradecida de que se preocupe porque estés bien, porque estemos bien. Créeme que Cruz es el mejor hombre con el que pude rehacer mi vida después de que me quedé sola contigo. Mamá, neta. Que sea la última vez que vuelves a insinuar algo sobre Cruz. Porque entonces voy a empezar a pensar que el problema lo tienes personalmente conmigo, que no quieres que sea feliz. Está bien, mamá. Mejor ya duérmete para que descantes y se te salgan esos pensamientos raros. Buenas noches. Espero que ahora sí me digas lo que de verdad te tiene inquieta, porque hoy no hay ningún examen como para que te quieras zafar con eso. No, no es nada. Shomara, somos amigos, cómplices. Si te estoy ayudando para que no truenes una materia, te voy a ayudar con todo lo que te inquiete. Ya, cuéntame. Está bien. Lo que pasa es que Cruz, el marido de mi mamá, me mira feo. No sé, como con morbo. Me incomoda. Ya se lo dije a mi mamá, pero no me cree. Maldito desgraciado. ¿Se ha intentado prepasar contigo? No, no, para nada. No ha pasado de tomarme la mano. Oye, ¿de verdad me crees lo que te acabo de decir? Pues, por supuesto que te creo. Pero no te preocupes porque yo me voy a encargar de que ese maldito cerdo te deje en paz. ¿Usted es Cruz? ¿Tú quién eres? Soy Julio, el amigo de Shomara. Ah, sí. Ya me he ayudado a hablar de ti. Y de una vez te advierto que si vienes a buscar a Shomara... No, vengo a buscarlo a usted. Para decirle que Shomara no está sola. Así que más vale que deje de mirarla como lo hace. Porque si no... Porque si no, ¿qué? Le voy a llamar a la policía para que lo arresten por serlo. Pero no sin antes darle una buena golpiza. ¿Me entendió? ¿En serio te enfrentaste con Cruz afuera de mi casa? Con razón. La noche estuvo como se edita. Se levantó de la cena sin ni siquiera mirarme. Pues, qué gusto me da. Así sabe que tienes quien te defienda. Muchas gracias, Julio. No, hombre, no me agradezcas. Ya sabes que por ti lo que sea. Oye, ya sé. ¿Por qué no vamos al antro en la noche para festejar que ese maldito ya te dejó de molestar? Sí, va. Me encanta la idea. Le decimos a Aldo y a Felipa y vamos, va. muchas gracias. Bueno, pues, brindemos por la amistad que es lo mejor que podemos tener. Ay, muy bien dicho, amiga. Y como mañana no hay clases, pues, nos amanecemos, ¿no? Mira, tanto que nos molestan y se me hace que son Aldo y Felipe los que van a terminar de novios, ¿eh? Sí, Aldo se vio muy ofrecidito para llevar a Felipe a su casa y ella aceptó muy sonriente Oye, ¿ya viste? La noche está como muy oscura Casi no hay estrellas Sí, parece que hoy es una noche sin estrellas Bueno, ya vámonos Aquí a la vuelta está el coche Oye, ¿viste ahorita? ¿Por qué vas a salir? ¡Acautate! ¡Acautate! Fíjate, imbécil Fíjate tú No, a ver, Julio Julio, tranquilízate No, pues que se tranquilice Ah, tú me vas a tranquilizar No, no, no Oye, no quiero broncas No, no, no Julio, Julio, no Julio, por favor, suéltalo ¡Suéltalo! ¡Cállate, borracha! ¡Déjame, cállate, borracha! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Déjalo! ¡Julio! ¡Suéltame, por favor! ¡Julio! ¡Julio, julio! ¡Cuéntame! ¡Vámonos, sías! ¡Julio! ¡Vámonos, sías! ¡Julio! ¡Sólo los cobardes! ¡Sólo los cobardes! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio, respóndeme! ¡Julio, respóndeme, por favor! ¡Julio! ¡Julio, respóndeme! ¡Julio, respóndeme! ¡Julio, ayúdale! Julio, 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 quédate conmigo, por favor. Julio, bebe, bebe, por favor, Julio, una ambulancia. Hay que llevarlo al quirófano, rápido. Señorita, no puede pasar. Por favor, por favor, tengo que estar con él, por favor. Entiendo su urgencia, pero tiene que esperar allá afuera. Gracias. Señora, señora Sishomara, me ocurrió algo horrible. Mi hijo y yo estamos en el hospital. Estamos perdiendo al paciente, doctor. Rápido, descarga de 200. Rápido, descarga de 300. Lo perdimos, doctor. Perdimos al paciente, doctor. Por más que intenten, no puedo evitar que golpearan de esa manera a Julio. Y todo por una tontería, señora. No te preocupes, Omar. Lo importante ahora es que nos vengan a dar razón de mi hijo. ¿Familiares de Julio, caballero? Yo, yo, yo soy su mamá, doctor. Dígame cómo está mi hijo. Dígame, por favor, que no está muerto. Señora, tuvimos que hacer labor de resurgitación. Porque estábamos perdiendo al paciente. ¡Ay, no! Y logramos que Julio regresara. Pero está bien, Julio. Está bien, doctor. No lo sabemos todavía. Julio está inconsciente y hay que esperar. Por favor, doctor. Quiero verlo. Lléveme con mi hijo. Sí, señora. Oye. Perdón, solo puede pasar a una persona. Está el lápiz intensiva. Venga conmigo. Lo van a pagar. Juro que van a pagar lo que le hicieron a Julio. Lo juro. Perdón, perdón, perdón. No me fijé. Discúlpame, venía distraído. No te preocupes. Mira, yo llevo dos años aquí en la universidad, pero los primeros días de clase siempre me pongo nerviosa. Eh, bueno, pues, que tengas buen día. Nos vemos. Oye, yo no tengo la siguiente clase y me voy a ir a tomar un café. ¿Te gustaría acompañarme? Sí, claro, me encantaría. Mucho gusto. Soy Xiomara. Mucho gusto. Me llamo Ian. Ian, vas a pagar lo que le hiciste a mi amigo. Lo vas a pagar. No, 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 no. Se me pasa el tiempo de volada estando contigo. Ni me doy cuenta de las horas. A mí también se me pasa rápido porque me pareces agradable. Bien. Es un mensaje del banco notificándome que ya cayó el depósito de la quincena en mi cuenta. Me parece muy interesante que trabajes. ¿Por? No sé. La primera vez que te vi pensé que eras un súper junior que vivía costillas de su papá. Pero mira, resultó que no. Bueno, te estás becado en la universidad. Para que veas que las primeras impresiones no siempre son definitivas. Estudié la carrera de Derecho porque quiero ser un gran abogado. Y para ello me preparo trabajando como pasante en un despacho. Uno nunca sabe qué sorpresa se va a encontrar. Te llevo rápido a tu casa para pasar al cajero y retirar el dinero para pagar a la persona que está con mi mamá, ¿va? Pues, si tienes prisa, yo no tengo problema en acompañarte a que hagas tus cosas. Y así no te desvías por llevarme a mi casa. ¿En serio? ¿No te importaría? No. Al contrario. Yo estaría encantada de conocer tu casa. A tu mamá. Pues, entonces, vamos. Este es mi coche. Ok. Gracias. Ay. No sabes el gusto que me da conocerte, Shomara. Mi hijo se la pasa hablándome de ti. Mucho gusto, señora. Y conmigo también se la pasa hablando de usted, señora Asunción. Pero siéntate, mamá. Ay, hijo, gracias, gracias. Pero ya te he dicho que durante el día veo mucho mejor. El problema es en la noche. Sí. Y ya me ha platicado que usted padece... ¿Cómo dices que se llama? Retinitis pigmentosa. Sí. Así es, Shomara. Es un padecimiento crónico que me va afectando la retina. Lo tengo tan avanzado que mi visión central y la periférica las tengo afectadas. Por eso es que cuando hay poca luz no veo bien. Y Karina le ayuda a mi mamá con las labores de la casa. Y también la acompaña para que no vaya a tener un accidente. Yo le he dicho a mi muchachito que solamente ocupo ayuda durante la noche, pero él se empeña en pagarle para que esté aquí todo el día conmigo. Ay, es tan buen hijo mi muchacho. Karina, ¿ya le dio sus medicinas a mi mamá? Ya es hora. No, joven. Ahora voy por ellas a su recámara. Con permiso. Bueno, y yo voy por agua para que te las tomes. ¿Quieres algo de tomar? Sí, gracias. Un refresco. Desde que me descubrieron esta enfermedad, se ha dedicado completamente a mí. Dice que se metió a trabajar para ir acumulando experiencia, pero yo sé que en gran parte lo hizo para poder pagar mi tratamiento, mis medicinas y el sueldo de Karina. No me la hubiera esperado, señora Asunción. Mi hijo es bueno, es mi angelito. Sí, mamá. Yo esperaba encontrarme con el mismo imbécil que golpeó a Julio hasta casi matarlo. Pues yo no comprendo por qué lo hizo, pero este Ian que he conocido desde que frecuenta esta casa es educado, es atento, es muy caballeroso y es muy guapo. No creas que no me he dado cuenta, mamá. Me acerqué a él odiándolo, dispuesta a cobrar venganza de lo que le hizo a Julio. Quería conocerlo para saber por dónde lastimarlo más. Pero al conocerlo han disminuido mis sentimientos de odio y... ¿Y qué, hija? No, mamá. Por favor, no me hagas decirlo. Hija, yo sé que hubo un tiempo en el que yo no te escuchaba con atención, pero ya cambié, ya me divorcié de ese patán de cruz que te miraba feo. Y ahora estoy dedicada solo a ti. Tenme confianza para hablarme de tus sentimientos. Que no te creas que no me imagino algo, porque te la pasas hablando de Ian. ¿Cómo no, mamá? Si es un chavo maravilloso, encantador. Cuida a su mamá, es atento, agradable. Yo estoy muy contenta de que se hayan conocido mejor, porque siento que por momentos te olvidas un poco de Julio. No, mamá, de Julio no me olvido. Ni me voy a olvidar nunca. Si, Amara, perdón, pero... No, mamá, nada. Lo que yo tengo que hacer es no hacer caso de lo que estoy sintiendo. No, mamá, nada. Gracias por ver el video.